¡Gro ve otra! ¡Aquí se te lo pago al mundo! ¡Gro ve otra! ¡Gro ve otra! ¡Gro ve otra! ¡Gro ve otra! Llegaros y ahora serán de mi canta No veo nada Antes de que nos bajo amor No veo nada Sobre un ventre de vestición Escuma y fecunda en arropente Estébil poseidón Incapaz de bloquear o astir fe Que canta su extensor Y una mente atragando miles Condeados esclavos No me entro leo A un sfereto de saliste A postidme que Vigia a doce años No me entro. No me entro. ¡No me entro! A un sferen ¡No me entro! ¡No me entro! ¡Sobre la serie!